El atractivo de convertirse en millonario es innegable. Es un sueño tejido en nuestras aspiraciones, que representa la libertad financiera y el poder de dar forma a nuestros destinos. Imágenes de casas lujosas, vacaciones exóticas y la capacidad de perseguir pasiones sin limitaciones financieras alimentan nuestros deseos. Visualizamos una vida libre de las preocupaciones de las facturas y las deudas. Una vida en la que podemos mantener a nuestros seres queridos y dejar un legado duradero. Pero el camino para convertirse en millonario a menudo está envuelto en misterio. Si bien la fortuna puede jugar un papel, la verdad es mucho más empoderadora. El camino hacia el éxito financiero está pavimentado con dedicación, toma de decisiones estratégicas y un conjunto específico de habilidades que se pueden aprender y dominar. No se trata de atajos o esquemas para hacerse rico rápidamente. En las siguientes secciones, nos embarcaremos en un viaje para desmitificar la mentalidad millonaria y descubrir los secretos de su éxito. Las vidas de los millonarios hechos a sí mismos revelan un hilo conductor, la fe inquebrantable en el poder del trabajo duro, la perseverancia y la superación personal continua. La educación financiera, por ejemplo, emerge como una piedra angular de la mentalidad millonaria. Se trata de comprender cómo funciona el dinero, cómo hacer que funcione para ti y cómo protegerlo de riesgos innecesarios. Los millonarios a menudo son ávidos lectores que buscan constantemente conocimientos sobre estrategias de inversión, tendencias del mercado y principios de administración financiera. Pero la educación financiera es solo una pieza del rompecabezas. Los millonarios también poseen una notable capacidad para identificar oportunidades donde otros ven obstáculos. Este espíritu emprendedor, junto con una fuerte ética de trabajo y una fe inquebrantable en su visión, les permite convertir las ideas en empresas rentables. Además, los millonarios entienden la importancia de rodearse de las personas adecuadas. Son maestros de la colaboración, aprovechando eficazmente las habilidades y la experiencia de los demás para lograr objetivos compartidos. A medida que profundizamos en el mundo de los millonarios hechos a sí mismos, descubrimos un patrón recurrente, un conjunto de habilidades básicas que se han convertido en su modelo para el éxito. Una de esas habilidades es la capacidad de administrar el tiempo de manera efectiva. Los millonarios entienden que el tiempo es su activo más valioso y lo tratan con el máximo respeto. Son maestros de la priorización, delegando tareas que pueden ser manejadas por otros y enfocando su energía en actividades que generan el mayor retorno de la inversión. Otra habilidad crítica es la adaptabilidad. En el mundo actual en constante cambio, la capacidad de adaptarse a la nueva información, adoptar la innovación y girar cuando es necesario, es crucial para el éxito sostenido. Además, los millonarios poseen un nivel excepcional de resiliencia. Entienden que los contratiempos y los fracasos son una parte inevitable del viaje. Imagina un mundo donde entiendes el lenguaje del dinero, donde la jerga financiera se transforma de acertijos crípticos a conocimientos claros y prácticos. Para los aspirantes a millonarios, la educación financiera no es solo una ventaja, es la base sobre la que se construyen sus imperios. La educación financiera te permite tomar el control de tu destino financiero. Se trata de comprender cómo presupuestar de manera efectiva, distinguir entre necesidades y deseos y vivir dentro de tus posibilidades. Con la educación financiera como guía, pasas de ser un observador pasivo a un participante activo en la configuración de tu futuro financiero. En las siguientes secciones, profundizaremos en los componentes clave de la educación financiera, equipándote con el conocimiento y las herramientas para navegar por el complejo mundo de las finanzas con confianza, dominando el dinero más allá de lo básico. Al realizar un seguimiento de tus ingresos y gastos, obtienes una comprensión clara de a dónde va tu dinero y dónde puedes hacer ajustes para alinear tus gastos con tus objetivos financieros. Al asignar fondos a ahorros e inversiones, esencialmente te estás pagando primero a ti mismo. Este cambio de mentalidad, de simplemente gastar a ahorrar e invertir activamente, es un sello distintivo de la mentalidad millonaria. Se trata de desarrollar una relación sana con el dinero, que se caracteriza por el respeto, la responsabilidad y una perspectiva a largo plazo. Al educarte sobre los diferentes productos y servicios financieros, puedes tomar decisiones informadas sobre banca, tarjetas de crédito, préstamos y seguros. Esto te permite navegar por el panorama financiero con confianza, evitando errores comunes y maximizando tu bienestar financiero. Invirtiendo para el futuro, haciendo que tu dinero trabaje para ti. Imagina tu dinero como un trabajador incansable, ganando diligentemente más dinero para ti, incluso mientras duermes. Este es el poder de la inversión. Se trata de poner tu dinero a trabajar en activos que tienen el potencial de aumentar su valor con el tiempo, generando ingresos pasivos y creando riqueza a largo plazo. El mundo de la inversión ofrece una gran variedad de opciones, cada una con su propio perfil de riesgo y recompensa. La belleza de la inversión es que es accesible para todos, independientemente de su nivel de ingresos. El poder del interés compuesto. El tiempo es tu mayor aliado. Imagina una bola de nieve rodando cuesta abajo, ganando tamaño e impulso gradualmente a medida que acumula más nieve en el camino. Este es el poder del interés compuesto en acción. Cuanto antes comiences a invertir, más tiempo tendrá tu dinero para generar intereses compuestos y más significativas serán tus ganancias a largo plazo. Incluso pequeñas contribuciones realizadas de forma constante a lo largo del tiempo pueden convertirse en sumas sustanciales, gracias a la magia del interés compuesto. Al comprender el poder del interés compuesto y aprovechar su potencial, puedes desbloquear un crecimiento exponencial en tu viaje de creación de riqueza. El poder de las conexiones. Creando redes para el éxito Imagina una red intrincadamente tejida con hilos que representan a personas de diversos orígenes, industrias y ámbitos de la vida. Cada conexión tiene el potencial de desbloquear nuevas oportunidades, proporcionar información valiosa e impulsarte hacia tus objetivos. Crear redes no se trata de recopilar tarjetas de presentación o asistir a un sinfín de eventos sociales con una mentalidad transaccional. Se trata de construir relaciones genuinas, fomentar la confianza y crear una comunidad de personas que apoyan el crecimiento mutuo. Los millonarios entienden que su red es su patrimonio neto. Priorizan la construcción de relaciones con personas que los inspiran, los desafían y les brindan acceso a nuevas ideas y oportunidades. Construyendo relaciones significativas. Más allá de las redes transaccionales. Imagina un jardín, cuidadosamente cultivado con atención y cuidado. Cada planta representa una relación, nutrida con interés genuino, empatía y el deseo de verla florecer. Construir relaciones sólidas requiere tiempo y esfuerzo. Se trata de IR más allá de las charlas triviales superficiales y participar en conversaciones que importen. La autenticidad es clave para generar confianza. Y la confianza es la base de cualquier relación sólida. Esfuérzate por mantenerte en contacto con las personas que conoces, incluso si es solo un breve correo electrónico o una llamada telefónica. Aprovechando tu red, convertir las conexiones en oportunidades. Imagina un mapa donde cada punto representa una conexión en tu red y cada línea representa una oportunidad potencial. Al navegar estratégicamente por este mapa, puedes abrir puertas a nuevas empresas, colaboraciones y soluciones que de otro modo habrían permanecido ocultas. Aprovechar tu red no se trata de bombardear a tus contactos con solicitudes o esperar favores. Se trata de acercarte a tus conexiones con respeto, claridad y una comprensión clara de cómo pueden beneficiarse mutuamente. Estate abierto a ayudar a otros en tu red siempre que sea posible, incluso si no hay un beneficio inmediato para ti. El arte de pedir buscando orientación y apoyo. Imagina un mentor, un asesor de confianza que ha recorrido el camino que aspiras recorrer, ofreciendo su sabiduría, experiencia y orientación. Buscar tutoría no es una señal de debilidad, sino un testimonio de tu compromiso con el crecimiento y tu comprensión de que no tienes que recorrer el viaje solo. El arte de pedir radica en acercarse a las personas con humildad, respeto y una comprensión clara de lo que esperas obtener de la relación. Estate preparado para articular tus objetivos, desafíos y áreas en las que buscas orientación. Las relaciones de mentoría más gratificantes son aquellas que se basan en el respeto mutuo, la confianza y un deseo compartido de crecimiento. Tiempo El activo más precioso del millonario. Imagínate de pie al pie de una montaña, su cima envuelta en niebla, representando la cima de tus aspiraciones financieras. Tienes la fuerza, la determinación y la visión para llegar a la cima. Pero hay un elemento crucial que determinará si tienes éxito o tropiezas en el camino, el tiempo. Los millonarios entienden que el tiempo no es solo un recurso, es el activo más preciado que poseen. A diferencia del dinero que se puede ganar, invertir e incluso perder y recuperar, el tiempo es finito e irreemplazable. Cada segundo que pasa es un momento que se gasta y que nunca se puede recuperar. Se vuelven contables meticulosos de sus minutos y horas, evaluando constantemente cómo están invirtiendo su tiempo y si se alinea con sus objetivos y aspiraciones. El arte de la priorización, enfocándose en lo que realmente importa. Imagina tu lista de tareas pendientes como un jardín repleto de tareas de diferentes tamaños e importancia. Algunas son flores vibrantes que representan actividades que te brindan alegría, se alinean con tus objetivos y te acercan a tus aspiraciones. Otras son malas hierbas que representan distracciones, trabajo ocupado y tareas que agotan tu energía y roban tu enfoque. Los millonarios han dominado el arte de eliminar lo trivial y cultivar lo esencial. Entienden que no todas las tareas se crean por igual y han desarrollado un agudo sentido de discernimiento cuando se trata de priorizar su tiempo y energía. Se hacen preguntas difíciles. ¿Cuáles son las tareas más importantes que moverán la aguja en mi negocio y en mi vida? ¿Qué puedo delegar o eliminar por completo? Este enfoque implacable en los pocos vitales les permite canalizar su energía hacia actividades que generan el mayor retorno de su inversión de tiempo. Se vuelven maestros en decir no a las distracciones, solicitudes y oportunidades que no se alinean con sus prioridades sin importar cuán tentadoras puedan parecer. Esta capacidad de discernir lo esencial de lo intrascendente no se trata de ser despiadado o despectivo. Se trata de ser estratégico e intencional con su tiempo. Se trata de tomar decisiones que honren sus valores, sus objetivos y su compromiso de vivir una vida con propósito y satisfacción, construyendo sistemas eficientes. Optimizando tu día para una producción máxima. Imagina una máquina bien engrasada, sus engranajes moviéndose en perfecta sincronía, cada componente desempeñando un papel específico en la ejecución perfecta de una tarea más grande. Los millonarios abordan su día con una mentalidad similar, construyendo sistemas y rutinas eficientes que agilizan su flujo de trabajo y maximizan su producción. Entienden que el tiempo perdido es tiempo perdido para siempre y buscan constantemente formas de optimizar sus rutinas diarias. Esto puede implicar el uso de tecnología para automatizar tareas repetitivas, la implementación de herramientas de seguimiento del tiempo para identificar y eliminar actividades que hacen perder el tiempo o simplemente el establecimiento de procesos claros para procedimientos comunes. Reconocen que incluso pequeñas mejoras en la eficiencia pueden tener un impacto acumulativo significativo con el tiempo. Se convierten en estudiantes de la productividad experimentando con diferentes técnicas, estrategias y herramientas para descubrir qué funciona mejor para ellos. Este compromiso con la eficiencia no se trata de convertirse en un robot o sacrificar la creatividad en aras de la productividad. Se trata de crear un entorno donde puedan hacer su mejor trabajo, libres de distracciones y obstáculos innecesarios. El poder de la delegación aprovechando el tiempo a través de los demás. Imagínate como el director de una orquesta donde cada músico representa a una persona capacitada que puede aportar sus talentos únicos para crear una obra maestra armoniosa. Los millonarios entienden el poder de la delegación confiando tareas a personas capaces que pueden ejecutarlas de manera eficiente, liberando su tiempo y energía para concentrarse en sus fortalezas. Reconocen que no tienen que hacerlo todo ellos mismos y que su tiempo se aprovecha mejor en actividades de alto nivel que requieren sus habilidades y experiencia únicas. Se vuelven expertos en identificar personas con talento, comunicar claramente sus expectativas y capacitar a su equipo para que tenga éxito. La delegación no se trata de abdicar responsabilidad, se trata de aprovechar las habilidades y el talento de los demás para lograr mejores resultados. Se trata de construir un equipo de personas capaces que compartan su visión y estén comprometidas a trabajar juntas hacia un objetivo común. Al dominar el arte de la delegación, los millonarios multiplican su tiempo, su impacto y su capacidad para lograr resultados extraordinarios. Se liberan de las limitaciones de hacerlo todo, lo que les permite concentrarse en lo que hacen mejor y llevar sus empresas a nuevas alturas. Adaptabilidad Navegando por los vientos del cambio Imagina un barco navegando por el vasto océano, sus velas ondeando mientras se encuentra con vientos cambiantes y corrientes impredecibles. El capitán, experimentado y astuto, ajusta las velas, aprovechando el poder del viento para mantener el rumbo. Los millonarios, como capitanes expertos, entienden que el camino hacia el éxito exige adaptabilidad y la voluntad de abrazar el cambio. En el panorama en constante evolución de los negocios, lo que funcionó ayer puede que no funcione hoy. Los millonarios anticipan tendencias y ajustan su rumbo en consecuencia. Ven el cambio como una oportunidad de crecimiento, innovación y reinvención. Cultivan una mentalidad que prospere ante los desafíos y vea posibilidades donde otros ven obstáculos. Equilibran un fuerte sentido de dirección con la sabiduría de ajustar las velas cuando sea necesario. Resiliencia. Recuperándose de los contratiempos. Imagina a un boxeador subiéndose al ring, sabiendo que cada pelea conlleva el riesgo de ser derribado. Pero no es la caída lo que lo define, sino su capacidad para levantarse de nuevo, más fuerte y decidido que antes. Los millonarios comparten este espíritu indomable, comprendiendo que el camino hacia el éxito está pavimentado con contratiempos, obstáculos y momentos de duda. Ven los fracasos no como derrotas, sino como valiosas experiencias de aprendizaje, oportunidades para refinar sus estrategias, fortalecer su determinación y emerger más sabios y resistentes. Poseen una fe inquebrantable en su capacidad para superar la adversidad, alimentada por una pasión profundamente arraigada por sus objetivos y una determinación inquebrantable de triunfar. Esta resiliencia no se trata de ser inmune a los contratiempos o negar el impacto emocional de los fracasos. Se trata de reconocer los desafíos, procesar las emociones y luego canalizar esa energía en acciones constructivas. Se trata de ver cada obstáculo como un peldaño, cada contratiempo como una oportunidad para aprender, adaptarse y volver más fuerte. Esta fe inquebrantable en su capacidad para superar cualquier desafío no se basa en la arrogancia, sino en una profunda comprensión de sus propias capacidades y un compromiso inquebrantable con su visión. Aceptan los altibajos del viaje sabiendo que no se trata de evitar las caídas, sino de la rapidez y la elegancia con la que se levantan cada vez que tropiezan. La sed de conocimiento. Una búsqueda de por vida. Imagina una biblioteca, sus estanterías repletas de libros que contienen la sabiduría acumulada de siglos, cada página con el potencial de despertar nuevas ideas, ampliar perspectivas y encender la llama del conocimiento. Los millonarios abordan el aprendizaje con la misma curiosidad insaciable, reconociendo que la búsqueda del conocimiento no es un destino, sino un viaje de descubrimiento y crecimiento que dura toda la vida. Entienden que en un mundo inundado de información, la capacidad de adquirir, sintetizar y aplicar el conocimiento es un superpoder. Son lectores voraces, consumen libros, artículos e informes de la industria, buscan constantemente nuevas perspectivas, estrategias y conocimientos para agudizar su ventaja competitiva. Pero su sed de conocimiento va más allá de los libros y los métodos de aprendizaje tradicionales. Asisten a conferencias, seminarios y talleres, ansiosos por conectar con expertos en su campo, intercambiar ideas y mantenerse a la vanguardia de sus industrias. Buscan mentores y asesores, reconociendo el valor de aprender de aquellos que han recorrido el camino antes que ellos. Este compromiso con el aprendizaje continuo no se trata de acumular títulos o reconocimientos, se trata de cultivar una mentalidad de curiosidad, crecimiento y una creencia profundamente arraigada de que siempre hay más que aprender. Independientemente de su nivel de éxito, ven el aprendizaje como una inversión, no solo en sus carreras, sino también en su crecimiento personal y su capacidad para sortear las complejidades de un mundo en constante cambio. Cultivando la mentalidad millonaria, abrazando el crecimiento y la abundancia. Imagina una semilla plantada en tierra fértil, nutrida con luz solar, agua y cuidado. Brota, crece y finalmente da fruto, un testimonio del poder de nutrir el potencial. Los millonarios entienden que el éxito no se trata solo de logros externos. Se trata de cultivar un panorama interior que fomente el crecimiento, la abundancia y la creencia en su capacidad para crear la vida que desean. Cultivan una mentalidad de abundancia, reconociendo que las oportunidades son ilimitadas y que hay suficiente éxito para todos. Reemplazan las creencias limitantes con afirmaciones empoderadoras, enfocándose en lo que pueden controlar y abordando los desafíos con una actitud positiva y orientada a las soluciones. Esta mentalidad va más allá de sus propias aspiraciones. Son generosos con su tiempo, recursos y conocimientos, entendiendo que ayudar a otros a tener éxito no disminuye sus propios logros, sino que los amplifica. Ven el mundo como un lugar de colaboración, no de competencia, y se esfuerzan por construir relaciones, asociaciones y comunidades que fomenten el crecimiento y la prosperidad para todos. Cultivar esta mentalidad es un proceso continuo, un viaje de autodescubrimiento, crecimiento personal y un compromiso de alinear sus pensamientos. creencias y acciones con su visión del éxito. Se trata de reconocer que la verdadera riqueza abarca no solo la abundancia financiera, sino también un rico tapiz de relaciones, experiencias y un profundo sentido de propósito y satisfacción. El millonario interior, desbloqueando tu potencial. El poder de lograr el estatus de millonario reside dentro de cada uno de nosotros. No es una cuestión de suerte, sino una elección deliberada. El viaje comienza con una chispa de deseo, una visión de libertad financiera para perseguir nuestras pasiones. Pero es el compromiso con el crecimiento personal y el dominio de habilidades esenciales lo que transforma esa chispa en éxito. La educación financiera no se trata solo de números. Se trata de tomar decisiones informadas y construir riqueza duradera. Cada dólar ahorrado e invertido es una semilla para la abundancia futura. La creación de redes se trata de construir relaciones genuinas. Aborda cada interacción con autenticidad y generosidad. Empieza hoy y nunca dejes de crecer. La gestión del tiempo se trata de convertirnos en dueños de nuestro tiempo, priorizar lo que realmente importa y construir sistemas eficientes. Cada momento es precioso y la forma en que elegimos invertir nuestro tiempo determina la calidad de nuestras vidas. La adaptabilidad se trata de ajustar nuestras velas y ver los obstáculos como oportunidades de crecimiento. La resiliencia se trata de levantarnos más fuertes de cada desafío y utilizar la adversidad como combustible. Cultivar una mentalidad millonaria se trata de abrazar una mentalidad de abundancia y creer en nuestra capacidad de crear la vida que deseamos. El camino hacia el éxito financiero comienza con un solo paso y el compromiso de nunca dejar de aprender crecer y evolucionar. El millonario que llevas dentro está esperando ser liberado. Empieza hoy y nunca dejes de perseguir tus sueños. Y nunca dejes